Ay, qué emoción es esto de tener un celular. Es la neta. Bueno, adiós y hasta mañana. ¡Qué niños tan malos! ¡Qué lindo, qué lindo es el amigo del papá! ¡Como mi papito no encuentro otro igual! ¡Mucho! ¡Y mi papito se quiso a afeitar! ¡Pero su navaja no pudo encontrar! ¡Yo también! ¡Cuándo se lavaba las manos con jabón! ¡Papita son grito! ¡El jabón es un ratón! ¡Qué lindo, qué lindo es el amigo del papá! ¡Como mi papito no encuentro otro igual! ¡Papita son grito! 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 Gracias por ver el video.